Esa señora Galea Montipo, eso a mí jamás, jamás, jamás se me olvidó. Ay, no le caigo bien a esa persona, no nos llevamos bien, ya, sale, bye. A ver, aquí lo que pasó es que alguien, chismosito, contó algo que sí sucedió algo. Fue muy tóxica, muy, muy tóxica. Aunque frente a la pantalla todo parece color de rosa, en el programa hoy la realidad es otra, pues no todos sus integrantes se llevan tan bien como aparentan. De hecho, hace unos días se destapó un tremendo contratiempo entre una de las conductoras estelares del programa y la sobrina de la productora Andrea Rodríguez, quien ya confirmó que sí hubo pleito entre Galilea Montijo y Andra Escalona. Y tal es el caso que por eso estamos aquí, ¿no? Porque estamos aquí apoyando a mi hija, a mi nuera, ¿no? De acuerdo a la agencia de creadores digitales Caddy Paparazzi, Galilea Montijo y Andra Escalona tuvieron roces durante una de las emisiones de hoy a través de fuentes indirectas y aseguraron que terminaron en un acalorado e intenso pleito en Camerinos, que casi sube de tono, por lo que tuvo que intervenir la productora del programa Andrea Rodríguez, quien es tía de Escalona. Siempre cuando Andrea tiene un día malo, pues de repente ahí estoy yo. De acuerdo con Caddy Paparazzi, ambas conductoras ya no se pueden ver ni en pintura y aseguran que de ese intenso pleito hay video y por supuesto am** con hacerlo público. Creo que es parte bien importante por hoy de la familia que a veces perdemos todo ese tipo de valores. Las rencillas entre Galilea Montijo y la hija de la productora Magda Rodríguez tendrían que ver con el nepotismo del que goza Andrea, por parte de Andrea Rodríguez, algo que le ha molestado a la presentadora de 50 años de edad, quien lleva más de 20 años al aire dentro del matutino. Según dio a conocer Caddy Paparazzi, el pleito inició porque Galilea no estuvo de acuerdo en que Rodríguez haya ido como invitada especial al Festival Coachella, evento que según aseguró era para la propia tapatía. Porque se portó increíble cuando pasó lo de Magda, esa señora Galilea Montijo. Sin embargo, lo que habría causado la fuja de Gali fue que Andrea Escalona le tiró una indirecta muy directa al referirse a las mujeres que mantienen a sus novios, después de que en los medios de comunicación Montijo ha sido señalada de mantener a su guapísimo novio, el modelo español Isaac Moreno. Jamás, jamás, jamás se molestó. Otra cosa también que me gustaría recalcar. A pesar de que la bella presentadora de 50 años de edad evitó hablar al respecto, fue la propia productora del matutino Andrea Rodríguez quien confirmó que efectivamente ambas tuvieron un p***o tras bastidores. Y entiendo el respeto a una estrella y a una trayectoria y jamás... Además, con sus propias palabras ella dijo, aquí lo que pasó es que alguien chismosito contó algo que sí sucedió, pequeñísimo, que sí sucedió un altercado como suceden miles y miles de altercados entre Galilea y yo. Sin embargo, ella dijo que si contaran todo lo que pasa a diario, serían portada todas las semanas, porque obviamente son detalles que pasan todos los días, asegurando que todos los días tienen diferencias. Gracias.